Como elementos colaterales aparece en La Nación una nota de Daniel Gallo que habla sobre el acuerdo para impedir el autocultivo de marihuana respecto a lo que habrían acordado la Casa Rosada y las provincias, respecto a cerrar la puerta a cualquier debate sobre el autocultivo de cannabis. Por otro lado, en Clarín aparece Giselle Sousa Díaz, redactora de la sección Sociedad, contando que están buscando a partir de la emergencia combatir las adicciones desde el jardín de infantes. Después de que el Papa alertara sobre el problema, la escuela parece ser un objetivo de prevención clave. También planean cuadruplicar los centros de asistencia del país, etcétera, etcétera, lo cual es muy bueno porque efectivamente muchos de los adictos no tienen dónde ser tratados. Y es un poco la proclama de, sin ir más lejos, las madres del Paco, las del Pañuelo Negro, por caso en San Miguel de Tucumán, en esa tradicional ronda, en la plaza central de la ciudad de San Miguel de Tucumán desde hace ya unos cuantos años. Mónica Napoli es médica toxicóloga del Hospital Santoyán y matrícula 69.344. Con ella queríamos conversar esta mañana. Mónica, el gusto de escucharla. Paulino Rodríguez, la saluda. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buenos días. Gracias por este ratito. Bueno, en principio, ¿está bien ir al jardín incluso para combatir las adicciones? En realidad, al jardín no se va a combatir las adicciones, sino se va a hacer prevención. Esto es lo mismo que la sexualidad. Yo no puedo empezar a hablar de sexualidad con un adolescente a los 15, 16, 17 años, si antes no hablé de ciertas cosas, que se empiezan desde antes que el ser humano nace allá. Hay en la familia un concepto ético y moral de cada una de estas cosas. Después separamos justamente lo ético y lo moral de lo concreto, que es el uso de sustancias. A mí me ha tocado hace muchos años dar una charla en un jardín de infantes de prevención, a los papás en este caso. ¿Por qué? Porque había papás que mandaban a los chicos al jardín de infantes con una tirita de aspirinas infantiles en el bolsillo por si al nene le pasaba algo que se sentía mal y se lo tomara. En realidad tratamos de combatir el abuso y el mal uso de psicofármacos y empezar a tener algún respeto por el humo del tabaco, el consumo de alcohol y, si caben, las drogas ilegales. No es necesario hablar de las sustancias en un jardín de infantes. Claro, no, sí, naturalmente. Mónica, ¿y usted cree que están dadas las condiciones para una política integral? ¿Usted nota un Estado más activo? Porque hasta acá, entre que discutíamos si éramos de paso de tránsito, si era un país de consumo, de producción, etcétera, y no teníamos claro el diagnóstico, francamente da la idea de que el Estado se replegó y mientras tanto el narcotráfico coptó, digamos. ¿Hoy está habiendo algo distinto o no? En realidad lo de paso y consumo siempre es comparativo con otro lugar. A ver, si por aquí, o sea, por Argentina pasa la materia prima, en el caso de la cocaína, pasan las hojas de coca, se elabora el clorhidrato de cocaína y el 90% de la producción, como es lo que dicen los que decomizan y los que estudian el tema geopolíticamente, el 90% de la producción la consume Europa y Estados Unidos y nosotros solo el 10% somos un país de paso, pasa y la mayoría se la consume otro. Pero esto no quiere decir que las sustancias cuando pasan no dejan, digamos, parte de la droga y esto es lo que a veces, no a veces, lo que siempre se consume porque inclusive se paga con droga al que trabaja, al que deja pasar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me preocupa la categoría paso-consumo, sí me preocupa ver que hay un alto índice de consumo de alcohol con edades de iniciación mucho mayores, o sea, muchos menores, a las que cuando yo hace 30 años comencé a trabajar en este tema, donde hoy asistimos a chicos de 12, 13 años que en la fiesta de egresados de la primaria se alcoholizan y llegan hasta un coma alcohólico, cuando antes solo lo veíamos en las fiestas de egresados de la secundaria. Está claro el concepto. El abuso de los psicofármacos es lo mismo. La gente viene al hospital pidiendo presentemente tal clonazepam, tal con marca, como si fuera, como no darle valor al medicamento. Claro, como si fuera una aspirina, efectivamente. Como si fuera una aspirina que también está contraindicada en un montón de gente y puede matar a alguien si tiene algún otro problema por el cual nosotros los médicos no se lo recetamos. Entonces, pasamos de que como se vendían los supermercados del barrio y los almacenes del barrio y los administraba cualquiera o lo daban devuelto como un caramelo, desvalorizamos el valor justamente del medicamento. Entonces, más que el uso, más que el consumo o el paso, si somos narcotraficantes o como país de elección, a mí me preocupa la gente que cada vez consume más, más a temprana edad y cree calmar, no calma, cree calmar las angustias y los problemas con alguna sustancia, que vamos desde el trabajo hasta la cocaína, ¿no? Sí, pero sin embargo, doctora, se hace hincapié siempre en las drogas ilegales, o sea, qué bueno poner el foco en todo esto que usted está contando, en los psicofármacos, en el alcohol, en el tabaco, en los ansiolíticos, porque eso la gente no lo percibe como una droga. Exactamente. O sea, no se perciben adictos a eso. Bueno, nosotros lo sabíamos por la clínica, pero hace más o menos ocho años hicimos una encuesta nacional montada en una especie de encuesta de hogares del INDEC, donde claramente y estadísticamente se pudo demostrar que la primer droga que se consume en nuestro país es el tabaco, el alcohol, los psicofármacos, y mucho más por debajo las drogas ilegales, lo que no quiere decir que no sea importante. Claro. Pero, digamos... Ni que el efecto sea más devastador en muchos casos, digamos. Y la salud pública está comprometida con... Yo en el hospital Santoshani, el 60% de las personas que atiendo tienen problemas o de tabaco o de alcohol. Correcto. También atiendo cocaína, marihuana, personas que consumen anfetaminas, éxtasis, lo que quieran. Pero el 60%, o sea, el grueso de la población viene con problemas con esas sustancias. Entonces, es verdad, está muy bien que las familias puedan hablar de las sustancias, de esto, de que si papá fuma es porque tiene un problema y fuma tabaco, ¿no? Tiene un problema y debe hacer un tratamiento. También es buen ejemplo para los chicos. Mónica, gracias por este ratito. Termine bien la mañana, muy gentil, ¿eh? Como siempre. Bueno, gracias, igualmente. Hasta la próxima. Mónica Napoli, médica toxicóloga del Hospital Santoshani, matrícula 69.344. Está hablando Mario Quintana en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. Ya habló Marcos Peña. Están dando una conferencia de prensa explicando la posición del gobierno respecto al debate de ganancias. Me parece que el gobierno se siente perdedor en la discusión y le está tirando todo a los gobernadores para que sean ellos los que finalmente obstaculicen lo que va a ocurrir en el Senado. Donde hoy la oposición buscará un dictamen, el oficialismo intentará bloquearlo. Algunos han planteado un dictamen propio, una especie de tercera posición, cuatro senadores en particular, impulsados por el gobernador Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Guillermo Pereira, el senador del Movimiento Popular Neuquino, acaba de confirmar que va a votar a favor del proyecto que viene de diputados. Era una de las voces que Macri esperaba tener a su favor y no está. Hay un costo de más de 60.000 millones de pesos, dijo Marcos Peña, adicional al que había contemplado el propio gobierno. Es poco serio plantear algo que rompe con lo que habíamos establecido, dijo Mario Quintana. Y Marcos Peña dijo que va a haber restricciones severas si es que el proyecto se aprueba. Fiscales para todo el país. Los números no cierran. Es la frase de, efectivamente, Marcos Peña más trascendente a esta hora de la mañana. Noticias 10 y 33, ya volvemos. La oposición busca aprobar en el Senado el dictamen sobre ganancias. Con el liderazgo del Bloque del Frente para la Victoria, avanzará en la iniciativa que votó diputados para tratar este miércoles en el recinto. El jefe de la AFIP, la CGT y los gobernadores van a estar en el debate de comisión. Crescenti dijo que no hubo abandono de persona tras la entradera fatal en Flores. El director del Servicio de Emergencias Metropolitano, Same, evitó polemizar y dijo que lo ocurrido lo determinará el juez cuando cite a las partes. La hija de la víctima dijo que el examen no se dio cuenta de que su padre había sido baleado. Procesaron a Milani por enriquecimiento ilícito y lo embargaron en 5 millones de pesos. Lo investigan por la compra de una casa en el barrio La Horqueta en 2010, ya que el exjefe del ejército no pudo justificarlo con su patrimonio. Trump eligió al presidente de la petrolera ExxonMobil como secretario de Estado. El presidente electo de Estados Unidos anunció el nombramiento de Rex Tillerson, que es considerado uno de los empresarios con mejores vínculos entre las autoridades rusas desde que administró un consorcio de explotación de crudo. 20 grados, 2 la temperatura en Buenos Aires, 28 la máxima para hoy. Bajate la app de Radio Latina y seguí conectado a lo que te pasa. En media hora, más información. Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras Y en un silencio tu mirada dice mil palabras Y en un silencio tu mirada dice mil palabras